Quiero decir que estoy muy feliz, muy contento que Lisandro pueda seguir con nosotros en el club porque como siempre digo, él es hoy nuestra bandera el jugador que nos representa, que conduce tiene un gran liderazgo y representa lo que tanto queremos nosotros que es ese sentido de pertenencia al cual tanto tratamos de inculcar así que estoy muy contento con respecto a tu pregunta, de que me haya pasado en cantidad de goles la verdad que estoy re contento también porque siempre digo que el bien suyo es el bien de Racing y viéndolo como está Lisandro en este momento, el nivel que está teniendo ojalá que siga, ojalá que siga haciendo muchísimos goles más ojalá que sea goleador de campeonato y sobre todo que se le dé este sueño que él tiene, que persigue hace mucho no hay nadie que desee más que yo que él pueda coronar este año con un campeonato porque realmente se...